Frente a lo que es muy importante en la investigación, que es descubrir cosas, en nuestro caso es exactamente lo contrario. Es de repente mirar con otros ojos algo que está desde siempre ahí y que nos parece muy normal. Hay una época donde realmente la riqueza es muy móvil. Las riquezas son objetos, anillos, monedas, son cosas que se pueden transportar fácilmente. En periodos de violencia y en periodos de inseguridad rápidamente se cogen las cosas y te las llevas. Pero hay un cambio importante en lo que llamamos Alta Edad Media, es decir, del siglo, sobre todo del XI al XIII, es una época de un gran crecimiento económico. Son sociedades que se establecen en los territorios y que empiezan a construir en ellos. Y esa construcción se convierte en cierta medida en la riqueza de los objetos previa. Esto es la petrificación de la riqueza. Aquí tiene que haber riqueza para que la riqueza se convierta en piedra. Entonces queremos saber de dónde viene la riqueza y queremos saber por qué, cuándo y cómo se convierte en piedra. Había que tallar la piedra, es decir, había que encontrar canteros que tallaran la piedra, que tuvieran las herramientas. Había que tener a gente que diseñara la pequeña iglesia, que supiera construir una bóveda. Y luego, hecho eso, había que efectivamente darle un uso. Y claro, esos usos son los que nosotros estamos intentando discernir. Yo he ido a Segovia muchísimas veces, como es lógico y normal desde Madrid. Pero hay un día que vas y de repente lo miras de otra manera. Sabemos que muchas iglesias eran lugares específicos de alguna familia nobiliaria, que era el que celebraba allí sus reuniones o las asambleas de los vecinos, los mercados. Las iglesias servían de archivo, servían de los lugares donde se celebraban los juicios. Es decir, tenían muchos usos que van más allá de los que generalmente se les atribuye porque formalmente sean iglesias. No es la excepción de Segovia, sino que Soria es así, Zambora es así, Salamanca es así, por supuesto, Media Italia es así. Nosotros trabajamos con todas las fuentes. Tenemos arqueólogos, tenemos arqueólogos de la arquitectura, tenemos arquitectos, tenemos historiadores del arte e historiadores de historia social, como es mi caso. Tiene que haber un reconocimiento de ciertos momentos donde la producción de la investigación decae por razones obvias y que no solamente tiene que estar vinculado a las mujeres. Tiene que haber un cierto acuerdo sobre cómo medir en el tiempo la investigación. Bueno, pues yo para el futuro de mi investigadora tengo la expectativa de acabar el proyecto, básicamente, y no morir en el intento. Tengo un equipo amplio de gente, muy interdisciplinar, muy entusiasta, con muchas ideas y con medios, con una buena planificación, con una enorme libertad como la que da Europa para llevar a cabo estos proyectos y con una responsabilidad perfectamente asumida por todo el mundo. La investigación se convierte en algo muy creativo, muy productivo y muy feliz. La investigación se convierte en algo muy creativo, muy productivo y muy productivo.